Y la misma canción de ayer y de a mañana Los días son iguales, me condenan la semana Y mi entraña, esta espina no me engaña Del yugo vigoroso que mi vientre araña Solo quieren que siga el tren Que no sacude el velo, que no me deja ver Seguir cargando el peso de esta cadena a diario Quiero escapar del criterio rutinario Y la misma canción de ayer y de a mañana Los días son iguales, me condenan la semana Y mi entraña, esta espina no me engaña Del yugo vigoroso que mi vientre araña Solo quieren que siga el tren Que no sacude el velo, que no me deja ver Seguir cargando el peso de esta cadena a diario Quiero escapar del criterio rutinario Jornada de la vida cansadora, esclavizada Derrotro triste en la masa proleta Y a víctimas del yugo Engendrando el egoísmo que recorre cada cuerpo Y nos humilla al organismo Ganas de vomitar la desigualdad social Fuerzas de cultivar la dignidad amar Estamos llenos de prejuicios, llenos de rivalidades Que no nos jueguen contra nuestras debilidades Y en la misma canción, la misma explotación De todos los días no hay liberación Y en la misma canción de igual contradicción Trabajando para el mismo hay que inginar Y en la misma canción de las mismas compañeras Encerran cuatro paredes, limpiando su vida entera Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno en este mundo moderno? Y en la misma canción de ayer y de mañana Abro la ventana, abro la ventana y miro, digo Nada está en calma, todos apresurados Olvidando quiénes son Avanzando sin razón, un núcleo bajo presión Imposible respirar en medio de este continente La gente sin conocerse, hacen que se detesten Y siguen parados, asombrados por la peste Capibajo es el ambiente y que nada les afecte No me hace falta salir un metro fuera de la casa A ver lo que aquí nos pasa y el dolor que es vivir Y pensenme las chiquillas si me han salido del tema Es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla Que más está la sopa y pilla, pa'l pobre ya no hay razones Hay costra en los corazones y horchata en las venas ricas Y claro, esto a mí me pica igual que los sabañones Ni la misma canción de ayer y de a mañana Los días son iguales, me condenan la semana En mi entraña, esta espina no me engaña Del lugo vigoroso que mi vientre araña Solo quieren que siga el tren Que no sacude el velo, que no me deja ver Seguir cargando el peso de esta cadena a diario Quiero escapar del criterio originario Ni la misma canción de ayer y de a mañana Los días son iguales, me condenan la semana En mi entraña, esta espina no me engaña Del lugo vigoroso que mi vientre araña Solo quieren que siga el tren Que no sacude el velo, que no me deja ver Seguir cargando el peso de esta cadena a diario Quiero escapar del criterio originario Ni la misma canción de ayer y de a mañana Los días son iguales, me condenan la semana En mi entraña, esta espina no me engaña Del lugo vigoroso que mi vientre araña Solo quieren que siga el tren Que no sacude el velo, que no me deja ver